Con una cabeza, no he errado de un día De a su montha, de mi juventud, de Una hora de soltero, de la noche de los tiempos Quedando de las roces, con mi pez Con una cabeza, con la locura Por una camisa, por la tristeza, la vida para el lugar, por una pared, siempre a los vidas. Por una camisa, por la tristeza, la vida para el día de hoy, por una camisa, por la tristeza, la vida para el lugar, por una camisa, por la tristeza, la vida para el lugar, por una pared, siempre a los vidas. Por una camisa, por la tristeza, la vida para el día de hoy, por la tristeza, la vida para el día de hoy, por una camisa, por la tristeza, la vida para el lugar, 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 por una cabeza que sigue esa biografía no importa perderte mil veces en la vida paciente vivir